Hola, oigan, me compré esta mini lavadora que la estuve viendo en muchos videos de TikTok. En la cajita dice que puede lavar brochas y mini esponjitas, así que bueno, vamos a probarla. Así se ve, tiene como stickers de una monita, tiene su tapaderita y ese botón que supongo que es para que prenda. No venían incluidas las baterías, así que tuve que ir a comprar unas. Le presioné el botón que les decía y empezó a girar, pero o sea, muy rápido. Pensé que iba a girar lento la verdad, pero no. Le puse agua y jabón y tenía esta mini esponjita manchada de corrector. Al principio iba a poner esas dos, pero después decidí poner una por una. Ahí está la primera esponjita y vean lo rápido que va eso. Ahora sí, llegó el momento de la verdad, ¿creen que la haya limpiado? Vamos a ver. Y wow, la verdad no le tenía mucha fe a esta lavadora, pero vean, yo no veo la mancha por ninguna parte. Se la quitó toda. Ahora sí puse la que es un poquito más grande y vean el agua que sucia está. Eso significa que sí la está limpiando. Para la segunda prueba, agarré esta blusa de Barbie y le puse salsa. E igualmente le puse jabón y agua a la lavadora. Me encanta que parece una lavadora real, pero en mini. Así que ahí la dejé un rato y vean esto. Hizo demasiada espuma. La tuve que sacar y ponerle un poco de agua para ver si es que sí la limpió o no. Y no sé ustedes, pero la verdad yo no veo la mancha de salsa. Me encanta esta mini lavadora. Estoy pensando en hacer un slime en esa mini lavadora. Si este video llega a 10 mil corazones, lo hago. La verdad es que me encantó.